Preocupadas se encuentran las autoridades de salud de la ciudad por el brote de dengue que ha afectado a varios ciudadanos, entre ellos mujeres embarazadas. Y es que desde diciembre hasta la fecha se han notificado varios casos que se pueden catalogar como graves. Nuestra curva endémica demuestra que hemos incrementado el 200% el número de casos esperados, terminamos en el 2019 con 3.900 casos, en el 2018 tuvimos alrededor de 1.700, es decir, los duplicamos y la primera semana del mes de enero de este año está tres veces más alto que en la primera semana del 2019, es decir, estamos en una situación compleja. El dengue puede confundirse con un resfriado común, impidiendo que la ciudadanía tome las medidas necesarias para combatirlo. La sintomatología es diferente y es importante diferenciarlas en la ira o en la infección respiratoria van a tener o los síntomas van a tener secreciones respiratorias, mucha tos, también van a presentar fiebre y dolor principalmente en los miembros inferiores. En el dengue van a tener mucha cefalea, fiebre y dolor generalizado, mucho dolor muscular. Es por esta razón que desde la Secretaría de Salud se están implementando varias acciones para combatir el dengue. Se le recomienda a la ciudadanía evitar arrojar recipientes o basuras en lugares como patios, terrazas, calles y baldíos en los que puede acumularse agua para prevenir esta enfermedad.